Ah, pues es el puño de tierra, oiga, avanzando, terreno norte y por aquí en esta noche ¿Sabes eso, oiga? Vamos por el tema y eso dice Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me faltará A mí, a mí, de esos sueños Lo tomo cuando quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las que adiós, que voy a devolver puertas Yo sé que la vida es corta, alguien que también la demoró El día que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más el recuerdo en tierra, ya muerto voy a llevar No más el puño de tierra El día que yo muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que Ya muerto voy a llevar de nada Ya muerto voy a llevar de nada No más el puño de tierra Tal vez vamos a darse un tema Que se camina los de Michoacán Para que para todas las razas de Michoacán Y todo el recuerdo que en esta fiesta Vamos a darse un tema Y todo donde te hayas Con quien te andará paseando Presiento que no me callas Por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana No más por ti preguntando Te vieron las hojas amadas En la tierra de Michoacán Te vieron las hojas amadas Con rumbo del aguacán Te vieron cuando pasaba Con su amor y nueva Italia Caminos de Michoacán Y huevos que voy pasando Si saben de dónde están Por qué me la están negando Díganle que hago en Zawai Y voy a subar Y llevar algo Yo me seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Y me seguiré buscando Besito cuando aguantamos Te amando en Cama Morelia Y ahora el sueño a Crecián Esa carita morena Agua pa' ir a buscar La Campa de Pedernales Pascua y Esperanza El Caminario de Rosales A ver si vuelve a encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Saben en donde está Por qué me estás llegando Díganle que a nuestro amor Y voy a hacer la vida Salve Solera Gracias, gracias, gracias Vengan sus enemas